Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos acá en otra casa, no donde vive Doña José. Ella es la señora José, la que hace unos días fuimos a visitar porque necesitaba una cirugía de sus ojos, de un ojo, porque uno ya lo perdió, pero el otro la tenían que operar. Ahora estamos en otra casa, en una casa de su hija, porque la están cuidando. Ella no ha regresado a su casa desde el día que la operaron. ¿Cómo está, Doña José? Bien, gracias. Estoy muy bien, salió muy bien de mi ojo y ya veo muy bien ir. Gracias. Ya ve. Gracias a Dios ya veo. Y gracias a todos los que me ayudaron mil veces. Gracias, muchas gracias que me ayudaron y me apoyaron. Y Dios los socorra y los bendiga siempre, permanezca siempre de pie. Y que Dios los socorra. Bueno. Ella es Doña José, bien contenta Doña José ahora sí. Gracias a Dios yo quería mi ojo porque me sentía muy triste. Pasaba llorando por mi ojo. Por su ojo. Y ya va a poder a seguir haciendo mole. Gracias a Dios ya voy a poder. Más allá porque ahorita pues está... No, no. Ahorita no porque le hace daño lo caliente y pa'l ojito. Gracias a Dios ya voy a poder. Y gracias a Dios a usted también. Estoy muy agradecido con usted, Don Ingalete. Y bueno, pues agradezcale a toda esa gente que hay mucha de buena voluntad. El señor Moy, Jaimes Benítez, le mandó cuatro mil quinientos, Doña José. Aquí están cuatro mil quinientos para... Y le doy mil veces. Muchas gracias. Por todo lo que hicieron por mí. Pues ya escucharon a Doña José. Ya ve con su ojito. La operaron la semana pasada. Y gracias a Dios está bien. Y ya ve. Y qué les puedo decir. Está bien contenta. Ay, gracias. Me siento feliz. 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 Yo me pasaba llorando porque me sentía muy triste por mi ojo. Pues pasaba. Anda, acababa caminando a tientas. Y ahora ya no. Ahora ya no. Gracias a Dios. Diosito me permitió ver la luz todavía del mundo. Eso. Bueno. Pues muchas gracias a todos, compañeritos. Esto es fruto del apoyo. Es mejor para ellos. Es el fruto de su apoyo. Ya se pudo operar, Doña José. Y ya ve con su ojito. Sí, gracias. Veo muy bien. Gracias.